8 deportes contarán con representación urraeña en la final departamental, luego del zonal suroeste, natación, atletismo, fútbol sala femenino, fútbol femenino, tiro con arco, patinaje, tejo y ajedrez, serán las ramas deportivas donde los del Valle del Penderisco buscarán una medalla departamental. Un balance positivo para la delegación del municipio de Urrao, una participación de 110 deportistas, en los cuales se clasificó en ajedrez, patinaje, atletismo, que irán ya a la final departamental. Digamos que en deportes de conjunto fue muy positivo también la participación porque se llegó a tres finales, se llegó a la final de fútbol de salón masculino, fútbol sala femenino y se llegó a la final de baloncesto masculino. Digamos que se quedó su campeón baloncesto y su campeón fútbol de salón masculino. Ya clasificaron las mujeres fútbol sala femenino a la final departamental. Y bueno, igual ya también está clasificado natación, tejo, tiro con arco. Entonces es una participación muy importante el municipio a nivel deportivo. Nutrida delegación tendrá el municipio para la gran final departamental, después del buen desempeño en el zona del suroeste. En el municipio de Jerico, desde el día martes, estamos realizando el regional del suroeste, clasificatorio a la final departamental. Reunimos de los 23 municipios cerca de 1.400 deportistas, 9 deportes. Como balance final, una excelente organización, alojamiento, alimentación, a pesar del clima que nos hizo, pudimos sacar adelante el evento y clasificar a los deportistas de la región a Itagüí del 5 al 18 de diciembre. Esperamos entonces la representación urraeña que viajará a Itagüí en diciembre, para dejar en lo alto el nombre del municipio y buscar el podio en las Olimpiadas de los Antioqueños. Gracias. Gracias.